Para el video del día de hoy vamos a probar dulces y comida china Resulta que en mi ciudad acaban de abrir una tienda donde venden cosas tradicionales de allá Yo nunca he ido a China pero este es mi momento para probar La verdad es que no tengo pensado nada en sí Vamos a ver qué hay, qué se me antoja y pues lo probaremos Ya nos vamos Pues ya estoy aquí fuera de la tienda y la verdad que sí me da un poco de pena Porque no estoy acostumbrada a grabar como que fuera de mi casa donde me vea gente Pero pues vamos a ver qué pasa Esta es la tienda, ya estoy aquí afuera Vamos a entrar y vamos a ver qué encontramos Hay cosas que definitivamente no sé qué son, como esto Y no se me antoja para nada tampoco Vamos a probar esta cerveza de piña Yo creo que voy a llevar este azúcar de melón de invierno a ver qué tal Ya me dieron a probar aquí un dulce, está rico Tiene como dulce de leche adentro o algo así, sí está bueno Ya llevo algunas cosas y ahora sí vamos a apagar Ya apagamos y ya nos vamos y ya me muero por probar todo Se llegó el momento de la verdad Primero les voy a enseñar todo lo que compré Hubieron cosas que no me convencieron tanto como para comerlas Pero me intriga, así que pues las compré Y las voy a tener que probar Primero esta sopa que había de muchísimos tipos Y la verdad sí batallé un poco como para decidirme entre tantas Y a unas que decían de que súper picante y cosas así La verdad yo no como tanto picante No me quise arriesgar Miren es esta Pré dos nada más Pero en serio que había muchísimas Hot spicy Bueno y según yo no la había comprado tan picante Luego esta sabor camarón Bueno esta se ve como que más comible Este también trae las instrucciones en inglés Entonces dije no hay problema Hay unos donde todo venía en chino Y yo dije no capaz hago algo mal O trae unos ingredientes que yo no sé Y no me quise arriesgar Estas son estas Estos mochi Green Tea Flavor Que son después de té verde Luego compré estos En paque no dice Pero en la etiqueta ahí en el súper Decía que era Era melón como seco Y así endulzado Esto me llamó la atención Porque decía ahí en el supermercado Decía salchicha china Pero creo que es un dulce Se supone que es una salchicha Pero estaba como en el área de dulces En chino no sé qué dice No tengo idea Vamos a ver qué sabe En la tienda había Había un señor chino Y un muchacho chino Y el señor chino No hablaba español Señas me dijo Bueno al menos eso fue lo que la entendí Me dijo que estos dulces Están muy buenos Y me hacía señas Como que le haces así Y yo ah sí Ajá Te hablaba Me estaba hablando en chino Por supuesto que no le entendí nada Dice aquí como que es de queso Pero no tengo idea No tengo idea de qué es Esto me llamó mucho la atención No me antoja para nada Me llamó la atención Y dije pues ya estoy aquí Lo tengo que comprar También todo está en chino Y cuando no le entiendo algo Me da miedo ¿Qué haces? Camina saluda Saluda mi niña Hola Toros Hola ¿Vas a probar tú también? Es una alita picosa Pero me llamó la atención Entonces pues lo tuve que comprar Y aparte encontré esta bebida Es de piña Pero es cerveza sin alcohol Ya está Vamos a probarlo De hecho la metí en el refrigerador Para que estuviera como que un poquito helada En verdad había muchas cosas Muchos productos Y me compré como que las cosas Que sí decían Sí se les entiende exactamente lo que es Porque digo yo capaz si me como algo Y se ve un poco desconfiada Pero aún así pues vamos a probar Yo creo que vamos a empezar con los dulces Y así Y lo que se ve como que más amistoso Son los mochi Los vamos a probar primero Voy por unas tijeras Ya puedo Esto Se ven bien Se ven bien Lo que tienen encima creo que es como azúcar Como azúcar glass Algo así No sé si se dice mochi O se dice mochi en plural No lo sé Tampoco fui a un café de aquí de Hermosillo Y los probé Y la verdad se me hicieron muy buenos Pero pues estos vienen así como que empaquetados Y así vamos a ver qué tal Se siente pesadito Está bueno Está dulce Si se dan cuenta Trae como que un relleno Parece mucho el dulce Que me dieron a probar ahí en la tienda A los mochis Estos les vamos a dar Un 7 de 10 Sí está bueno Voy a probar estos ahora Que son los de melón deshidratado Que les digo No huele tan padre Estos también traen así como que el azúcar Tipo azúcar glass así Está más duro de lo que pensé No me sabe a melón Si era melón lo que decía ahí Está bueno pero no es algo que se me antoja No es lo que yo diría Ay qué rico un melón deshidratado endulzado El sabor está ok Le vamos a dar yo creo que Un 5 de 10 Lo siguiente va a ser Este dulce Que les digo que El señor chino me dijo Que era así dulce Y que le hacía así Muy bonito Se ve muy amigable Vamos a ver qué tal el sabor Le dice como que es de queso Es líquido Está como muy líquido Se supone que este se hace así Pero yo creo que si le hago Se me va a tirar No tengo la menor idea Que dice aquí Pero es el dibujito Que no miente Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar ¿Qué? ¿Por qué no pasa nada? Una tecnidad más tarde No puedo No puedo ¿Sí será así? Pues que aquí dice O le doy vuelta Si le doy vuelta Me da miedo No, no puedo ¿Qué es esto? Huele como a durazno Y aquí dice que es de durazno de queso No había visto Se despegó como se debiera despegar ¿Ven? No se me antoja para nada No me queda clara Como que la combinación de durazno y queso Está un poco raro Lo voy a tener que probar Se mojó hasta el foco Que tengo aquí enfrente Ay no Si es un cuchillero Te rajó de aquí Le voy a dar una probadita Nomás para No decir que no lo pruebe Pero la verdad No se me antoja Para nada Así No me sabe a nada Sí está como medio espeso Si se dan cuenta Vean Una probadita así nada más Ay no Está muy dulce Sabe a durazno No le encuentro el sabor a queso Por ningún lado No Le damos Cero de diez Sorry No, no No me gustó para nada Espero que siga algo bueno Vamos a seguir con la salpicha esta Pues todo está en chino Así que no sé que sea Estaba en el área de dulces Y quiero pensar que es como un dulce Ah no Si es una salchicha Se siente como muy Un poco baboso Eso no me No me convence tanto La verdad Se ve muy rara Vean Vamos a probar Si sabe como a salchicha Pero no sabe a una salchicha normal Y tampoco a salchicha como que de pavo o así Tiene un sabor diferente Confianza porque No es como que estaba en refrigerador o nada Estaba así nada más No entiendo de qué es esto Estaba en el área de dulces No sabe a dulce Esto está raro Pero no está malo Porque le vamos a dar un 6 de dulce Yo creo que es momento de probar la mesa Sin alcohol Esta de piña Traigo un vaso de vidrio Para que se vea Huele a piña Huele bastante dulce Sabe como a jugo de piña Con gas Jugo de piña con gas Aunque queda como mucho borrado en la boca Está bueno Yo creo que a este le vamos a dar 8 de 10 Creo que es el puntaje más alto hasta ahorita Quedan las sopas Las voy a preparar Ya puse las sopas para que se hicieran La verdad me dejó muy intrigado El dulce este que les digo Y estoy viendo y analizando más A profundidad el empaque Creo que esto tiene que estar congelado No entiendo nada porque todo está en chino Pero Si ven las bolitas estas Se les ve como unos copitos de nieve aquí Quiero pensar que es porque Debió de estar congelado Bueno, suerte para la próxima Aunque la verdad aún así lo probé Y no me convenció tanto el sabor Se mantiene el 0 de 10 Voy a ir ya por las sopas La verdad yo aparte de Marucha No he probado de este tipo de sopas Y pues menos chinas Entonces no es como que Tengo tantas referencias o experiencias Traían adentro un polvito La sopa Le echas el polvito Le echas agua caliente Se deja reposar unos minutos Y listo ¿Cuál probamos primero? Yo creo que esta Esta es la que se supone que es enchilosa Yo casi no como picante Entendiendo si me super enchilo Pues sorry Abortar misión Se las voy a enseñar primero Huele rico No huele tan enchiloso la verdad Déjenme le doy una revolvida Tengo palillos Oigan les fallé Sopa instantánea Directísimo desde China Huele tan enchiloso Pero no me quiero confiar Muy parecida A la sopa Maruchan De Banero Si está enchiloso Voy a probar el caldito Está muy enchiloso Creo que es lo mejor Que he probado hasta ahorita Sinceramente Obviamente no es bueno Comer esto todos los días Ni seguido No está tan enchiloso Como pensé Si está comible Vas comiendo Como que más te vas enchilando A este le vamos a dar A este le vamos a dar Un 10 de 10 Ok muy bien Voy a seguir Con este Sabor camarón Una revolvidita Primero Entrada No sé que es esto Si se supone que sea Camarón No tiene forma de camarón Así huele a camarón Vean Está bueno Sabe mucho Sabe mucho a camarón Está bueno O sea el sabor está rico Creo que le vamos a dar Un 9 de 10 Que me gustó más el de chile Tenemos un producto aquí Que no he probado Que es la alita esta No se me antoja para nada Pero me da mucha curiosidad Ver cómo es Es una alita picosa Ok Yo pensé que literal Iba a ser una alita Y vienen varios Parece que esto No me ha gustado Uy Esto no se ve nada bueno La verdad Hasta me da un poco de asco Tocarlo Vean Esto no lo voy a poder probar Hasta asquito así Agarrarlo Me da No me da confianza Vean Tenía súper empaquetado ahí Huele como a barbacoa Pensé que iba a ser Una alita De pollo así gigante Se ve muy falso Parece de mentiras Parece como un dulce No sé Lo voy a tener que probar Como una vida chiquita A ver qué tal Lo voy a hacer por ustedes Espero que valoren Este sacrificio Que estoy por hacer Porque de verdad Sí me da un poco de asco Como se ve Lo voy a hacer por ustedes Así que Espero que lo valoren De modo Sin pensar Olinda Mi bote Lo hago aquí a un lado Cualquier cosa Y bueno Este lado se ve menos peor Vamos Sí se puede Uy no 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 El sabor no está malo Lo sabe a barbacoa Pero la textura Se siente muy Siente muy plastificado No 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 ya Hasta me dio Asquito Sí me dio asquito No lo voy a negar Guacala Malo No está malo Pero lo veo Y me da así No Vamos a dar 3 de 10 Porque la verdad El sabor y el olor No está mal La textura Siente como muy viscoso Como plástico O sea se siente muy falso No lo volvería a comer nunca jamás De todo La verdad es que yo me quedo Con la sopa esta Hubieron cosas que me sorprendieron Al menos probé todo No me quedé con las ganas de nada Déjame en los comentarios Si ya has probado algo De lo que salió aquí en este video Y qué te pareció No me quedé con las ganas de nada Y yo me quedé con las ganas de nada